Bienvenidos a la quinta misión de SWAT 4 En este momento Me están acompañando Kenner y Semlink Déjenme como momento La configuración del sonido Porque se escucha muy muy alto Este volumen De música El volumen del sonido vamos a bajarlo también El de las buses Vamos a bajarlo también un poquito Y listo, vamos a bajarlo así para ver Comencemos Bueno, en este momento no veo nada Dame 10 segundos para ver si alguien está haciendo guardia Recuerden, nada, los Rambo Vayamos pelo a pelo Ok, no veo nadie Con cuidado Despejado No veo nadie Ok, hay alguien que se quede cubriendo esta puerta aquí Y que tenga mucho cuidado Ok Equipo de asalto ACOT Informar Negativo La puerta está abierta, cuidado 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 Cierra esa puerta Yo cerro esto Policía ¡Soltad las armas! ¿Había alguien ahí? Creo que Creo que la asunto Cúbreme un momento Ya Alguien Equipo de asalto El sospechoso está bajo control y listo para su transporte Comencemos Continúa Si, mira, aquí el soltó el arma Ok, ya sabemos que hay uno Inhabilitado Dejame ver quien está aquí No vayan a salir los locos, esperense Cuidado Comprendido Acabar Escuché una puerta que se abrió pero no sé si son ustedes los ¡HERMANOS, ARRIBA, YA! ¡POLICÍA! ¡AL SUELO! ¡UN POLICÍA! Policía, tírate al suelo ya Solo sacarme de aquí, por favor Comprendido No me vas a dejar aquí atrás, ¿verdad? El civil está bien, no se están para bajar Recibido, continúan Están intentando matarme Ahí hay uno, aquí hay uno Ya, cuidado No, la textura del espejo no me funciona Cayó por poco Te llevo demasiado llegando a nosotros Aún te sientes estúpido Comprendido, esperando más información Las ojos bien abiertos Están escondidos en todo el edificio Cuidado, creo que te están esperando Descobre el servicio Cierre la puerta Cuidado Vamos a estar aquí Aquí estamos Ok, hagamos algo Ustedes van a entrar por aquí Yo entro por el otro lado Pero yo le doy la señal Comprendido Ok, a este lado no veo a nadie, voy a entrar, pero esperen, esperen Comprite, Niden Ok, a este lado no estoy viendo a nadie, vayan entrando poco a poco Vamos, vamos Policía, tirad vuestras armas Uy, pero un Marquesa se rindió también No vayan, no vayan a resete todavía hasta que despejemos esta habitación Vamos con cuidado, mira aquí hay uno, aquí hay uno Mierda, no disparéis Un cuchillo corriendo Creo que Fendi se da río No te crees tan jodidamente listo Policía, al suelo ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! Perfecto, perfecto Vamos a todos, revisemos para decir que todas las armas están recogidas Comprendido Falta un informe al COD, me imagino que es el gerente del banco Sigamos Me quedan exactamente 16 balas, así que no Cuidado No veo nadie Me llamó el sótano Comprendido Aquí hay un sujeto a la derecha Eh, creo que es mejor que lancemos una... déjame ver si tiene máscara antiga No, tiene lente, sí, una gran antiga Pero tengan cuidado porque no veo las esquinas y a veces en las esquinas se esconden la gente Hice esto un poquito para atrás porque no te vean Ah, está cerrado Déjame abrirlo Ahí está, cuidado Te voy a ayudar, déjame ver si hizo efecto Sí, sí Comprendido ¡Todos al suelo! ¡Despejad! ¡Bombeos! ¡Soltad las armas! ¡No tengo armas! ¡No disparéis! Cuidado con el izquierdo y con la derecha Quienes notas ya están allá, hasta la derecha, cuidado Cuidado por aquí Cuidado por aquí Cuidado Cuidado tras el camioneta, cuidado Sospechoso contenido, listo para la recogida Comprendido, esperando más información Ok, vayamos a la sala de los servidores Cierren esa puerta por favor Cierren esa puerta por favor Cierren esa puerta por favor Aquí realmente no veo a nadie Pero como hay cubículos Me imagino que dentro de los cubículos hay sospechosos Así que vamos con cuidado Con cuidado Recuerden que esas ventanas son de vidrios Técnicos de urgencias médicas a la espera Esas ventanas son de vidrios y las balas traspasan, así que cuidado Ok, esta está despejada Comprendido ¡Muy bien! 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 Cuidado Hay la agencia de las ventanas de vidrios Los queden de frente Atada es idiota, atadlo No entiendo como esto ha podido ocurrir Se suponía que nadie debía salir herida Equipo de santo a dos Un acechoso esposado y listo para el transporte Comprendido ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Comprendido Rastreadores a la espera Aquí con cuidado, siganme Uno que se quede viendo hacia enfrente Y otro que se venga por aquí con la derecha conmigo Está despejado aquí Ya va, no hayan caminado por aquel lado todavía Estamos en ella Despejado Eso está Voy a poner esa puerta Dame revisión por debajo Creo que veo a alguien ahí En la parte derecha Sí, exactamente, exactamente Ahí hay uno Déjame verlo A ver si tiene máscara El segundo está justamente enfrente apuntando a la puerta Y tiene máscara antigua No vayan a abrir esa puerta Urticante Urticante, sí Quiere salir Cuidado Está justamente enfrente de la puerta Si la abrimos no va a disparar Mira, estoy intentando abrir Venga Venga, no puede estar atascada Ok, ok, espere, espere Venga, no puede estar atascada hagamos algo, este, quien tiene el verticante ah no, ya se fue para allá ok, la vas a lanzar justamente entre los servidores entre el pasillo que está entre los servidores que está enfrente no está, no está, el tipo se escondió por allá atrás así que cuidado eh, lanzar al fondo no, no, no no hayan entrado todavía que me lo despego déjame intentarlo a mí, permiso tomo permiso aquí mierda, paro de ti pero nada, el hombre está al fondo vamos con cuidado, uno que se mete por la parte de atrás de mí bueno, bueno aquí estamos aquí estamos te llevo demasiado a llegar hasta la sal te cubriré con muchas veces listo para la recogida recibido, continúa admisión te cubriré y ese que está ahí, ¿qué? policía, quiero ver esas manos manos arriba, al suelo bueno, no sé si es un bug policía, las manos arriba policía, quiero ver esas manos se supone que debería estar en el truco que es ahora que recuerdo cuando estamos abajo vi a alguien correr no veo a nadie pero vamos por la por la puerta que está a la izquierda con cuidado que está abierta yo voy apuntando hacia la puerta que está a la izquierda y ustedes van apuntando hacia los lados comprender tirad vuestras armas levanten esas manos soltad las armas soltad las armas soltad las armas curanme cuidado con la izquierda y la derecha tirad vuestras armas no se llaman a meter los rambos espérense equipo de asalto bajo control y listo para evacuar comprendido esperando más información ok, déjame pa' ahí que está allá adentro cuidado que escucho gente correr mire exactamente que hay uno hay uno y dos civiles un sospechoso y dos civiles este ha sido la peor noche aquí equipo de asalto el civil está a salvo bajo control y listo para ser evacuado comprendido rastreadores a la espera genera, acuérdate, no tipo Rambo estamos haciendo la vaina con cautela malditos policías aquí no veo a nadie pero a lo mejor está en el fondo voy si exactamente hay uno me quedan solo cinco cobalas ya va ya va aquí con cuidado cubran esa puerta ayer yo veo quien está aquí abajo lágrito así va tira prensa ahora policía al suelo ayer le damos compañía ¡Ahora! ¡Policía! ¡Al suelo! Recibido. Continúa admisión. No entiendo cómo esto ha podido ocurrir. Se suponía que nadie debía salir de aquí. ¡Muy bien! ¡Eso la suave media aquí! ¡Y la salvo! ¡Listo para evacuar! ¡Equipo de asalto a COT! ¡El civil está bien! ¡Listo para evacuar! ¡Policía! ¡Al suelo! Aquí hay un civil y un sospechoso del lado derecho de la puerta. Déjame... déjame... ...la sonar un bomba de gas. ¡Seguid avanzando! ¡Despejad! ¡Dad las armas! ¡Policía! ¡Soltad las armas! ¡Al suelo! ¡Ahora te giraré yo mismo! ¡Perfectamente! ¡Uno que otro fail pero... ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Exacto! ¡Perfecto, perfecto! ¡96! pensé que íbamos a quedar en 92 porque ustedes quedaron heridos nos quitaron a ver, sí, exactamente 4 puntos y bueno, nos vemos en la sexta misión y nada, listo y nada, listo